Padre, no me dejes por favor Padre, no me dejes Yo te seguiré cantando, mi Señor Grandes son tus maravillas Cada director de músico de grupo Yo entiendo que es ser director Yo entiendo como ser director Pero el que nos da la fuerza, el que nos ayuda es Dios Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se la pide, Él te dará Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se la pide, Él te dará Aunque Chihuahua tres coros que can cantar Pero lo que me importa es que estás recibiendo algo De nada me sirve, voy a cantar media hora Pero surabuchate el glock Heabuchate el vik Un aplauso al rey de reyes Un aplauso de victoria Un aplauso al rey de reyes 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 Si a Cristo de rodillas Tú se la pide, Él te dará Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas no se lo mide el dolor No importa que las violas del enemigo lleguen a sufrir Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre tendré que oír Ahora danza, 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 ahora danza delante de clavar Venciéndolas, no estés maligno, venciendo toda tentación Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciéndolas, no estés maligno, venciendo toda tentación Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Espíritu Santo, toma nuestras manos Espíritu Santo, toma nuestras manos Aquí está nuestra voz Aquí está nuestra voz Aquí está nuestra voz Un milagro, Dios quiere hacer en ti Un milagro, Dios quiere hacer en ti Quiere sanarte Quiere sanarte Ese milagro sucederá Quiere sanarte Quiere sanarte Quiere sanarte Quiere sanarte Vente, ese milagro sucederá Te llena, te llena, te llena, te llena Llénate, 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 llénate El diablo no le guste que usted le cante a Dios El diablo no le guste que tú le cantes a Dios Pero te vuelves a un kishmal, 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 no cantar Deja la tristeza por un lado, cante a Dios Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo del Señor Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo del Señor Mi buen Jesús Irá contigo a donde quiere que puedas conmigo Si hay libertad, si hay avivamiento Si hay libertad, si hay avivamiento Avivate, avivate, avivate en el poder de Dios Irá contigo a donde quiere que puedas conmigo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Mi buen Jesús Mi buen Jesús Irá contigo a donde quiere que puedas conmigo Cada día más Mi buen Jesús Mi buen Jesús Mi buen Jesús Irá contigo a donde quiere que puedas conmigo Cada día más Cada día más Cada día más Pida más autoridad para vencer al diablo Pide, pide, pide autoridad Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder Y santo es el Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, así, así Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Más! Y santo es el Espíritu Santo Y santo es El Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Pídelo Pídelo, 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 pídelo Para que tenga fuerza Para que tenga fuerza para pelear con el diablo Yo quiero más poder Yo quiero más poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Por el rey de Dios, por el rey de Dios Ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder Juego de Dios Juego de Dios Sí, 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 sí La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Está este lugar, está este lugar, está este lugar Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Esta palabra en Dios, la gloria a Dios, gloria a Dios El respiro, la gloria a Dios, gloria a Dios Nadie es obligado a danzar, nadie es obligado a gritar Usted platique con tu amado Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Juego de Dios 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 Juego, Juego de Dios Juego de Dios Juego, Juego, Juego de Dios Juego, Juego, Juego de Dios Poder de Dios Ay, Señor Ay, papá Ay, papá Lléname, lléname, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Hay que ser tu pueblo Si hay negocio, fújame Chiar a mi misterio, fújame, Dios Chiar el problema, fújame, Dios Chiar al fin, fújame, Dios No, 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 levántate, levántate Abre, abre, abre con él Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Él es mi pastor Él es mi pastor Él es mi pastor Él es mi pastor Queremos ese avivamiento, queremos ese avivamiento Aunque muchos lo han perdido, aunque muchos ya no lo quieren Aunque muchos se han conformado Música Deleítate en su presencia Pastores, líderes, reciben autoridad Reciben autoridad Pastores, pastores Mi inconformarivip, mi inconformarivip Chitarujuluem, Dios Chita, 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 chitarujuluem Si hoy estamos aquí, no estamos aquí por nuestra propia cuenta Yo estoy aquí porque mi guía es el Espíritu Santo Donde quiera que Dios me lleve Siempre le digo al Espíritu Santo que vaya conmigo No quiero ir solo Camina conmigo 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 Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer, Jesús Caminar conmigo No quiero ir solo No quiero cantar solo No quiero viajar solo Necesito de tu compañía Necesito que estés conmigo Necesito que tu caminas conmigo Al igual que la iglesia Iglesia de León viviente Aquí te necesitamos Aquí te necesitamos Aquí te necesitamos ¿Qué tal si lo canta conmigo por última vez? Cantemos Camina conmigo, Jesús Alza su voz Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Los que tenemos ministerio Dile Camina conmigo, Jesús Usted que tiene negocio Camina conmigo Nunca me dejes solo Nunca me dejes solo Camina conmigo Otra vez en tu matrimonio Camina conmigo, papá Camina conmigo yo Camina conmigo Oh Jesús, oh camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.